Los 5 mejores hilos rojos del destino para parejas. Me encantan los productos del cordón rojo, especialmente estas dos pulseras en un cofre con la leyenda del hilo rojo del destino. Son muy bonitas y tienen un significado especial. Me gusta que sean resistentes y de buena calidad, además de que el precio es muy razonable. Estas pulseras son perfectas para regalar en San Valentín, Navidad, aniversarios o cumpleaños. Me gusta que sean ajustables y que sean un regalo único. Definitivamente recomendaría estas pulseras del cordón rojo a todos. He estado buscando una pulsera que sea única y que combine con mi estilo. Cuando vi la pulsera 7 nudos y la pulsera hilo rojo del destino, pulsera Kabbalah de cordón para suerte, amistad, tibetana y amuleto, supe que era exactamente lo que estaba buscando. Estas pulseras son muy lindas, con un diseño único y hermoso. Me encanta que sean ajustables para que se ajusten a mi muñeca. Además, me gusta que sean una protección contra el mal de ojo, y que sean adecuadas para parejas de amor hombre y mujer. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo estas pulseras a todos. Recientemente compré este regalo romántico para mi pareja. Está compuesto por dos pulseras de hilo rojo de leyenda japonesa y un pergamino con la leyenda. Estas pulseras son muy bonitas y están hechas de materiales de alta calidad. El pergamino también es muy hermoso y está impreso con una leyenda romántica. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto, y la rapidez con la que llegó a mi casa. Mi pareja quedó encantada con el regalo y ahora lo lleva siempre con ella. Estoy muy contento de haber comprado este regalo romántico para mi pareja. Es un regalo perfecto para cualquier aniversario. Me encanta esta taza con frase de amor, y dibujo romántico de la mente es maravillosa. El diseño es hermoso y la calidad es excelente. La taza es muy grande, y tiene una frase preciosa que dice El hilo rojo del destino ha tejido nuestra historia. Esta taza es un regalo perfecto para San Valentín. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque un regalo especial para su pareja. Es una taza maravillosa. Recientemente compré la pulsera 7 nudos roja de Sabelax para mi pareja y me encantó. Esta pulsera está hecha de hilo rojo resistente y es unisex, por lo que se adapta tanto a hombres como a mujeres. Me gusta que tenga un significado especial, ya que se dice que ofrece protección contra el mal de ojo y buena suerte. Esta pulsera es perfecta para regalar a mi pareja como una muestra de amor y unión. Además, es una joya muy bonita y elegante. Estoy muy contento con mi compra, y seguro que mi pareja también lo estará. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.